Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Meteo Windy. Hoy domingo 3 de julio vamos a haceros la actualización de la tormenta tropical Boni que como sabéis pues ya pasó a la zona del Pacífico Oriental y vamos a hacer la actualización en cuanto a su intensidad, la trayectoria que se espera, cómo ha afectado también en las últimas 24 horas a la zona de América Central. Sabéis que por lo menos por las noticias en Costa Rica pues se han registrado unas 26 incidencias por inundaciones, afortunadamente parece ser que no ha habido pérdidas de vidas humanas, que sepamos nosotros, y luego por otra parte, bueno, pues poco a poco las personas van regresando a sus hogares, algunas tuvieran que ser recogidas en albergues, y parece que todo vuelve a la normalidad y que lo peor de la tormenta pues ya ha pasado. De todas las maneras, como vais a ver a continuación, se espera que se mantenga ese pronóstico de que se convierta en un huracán en la zona del Pacífico, pero como vais a ver ahora, todo indica que lo peor, lo peor en cuanto a lluvias y vientos ha pasado, y aunque sea un huracán, no parece que vaya a afectar de forma tan importante como afectó al sur de Nicaragua y al norte de Costa Rica. De todas las maneras, fijaros, aquí tenemos las 24 horas del radar, y observar que no solamente fue Nicaragua y Costa Rica, sino que claramente las lluvias se fueron registrando por toda la zona también de Honduras, ahí veis por el norte de Honduras como llegaron hasta San Pedro Sula, por ejemplo, o por ejemplo en Belice, en el norte de Guatemala, llegaron incluso hasta la península de Yucatán, y luego por supuesto últimamente ahí veis como todo el Salvador, la zona este de Guatemala, al mismo tiempo ya la zona sur de Guatemala, ahí lo veis perfectamente como ha sido donde se han registrado las principales lluvias, y ahora mismo pues sigue lloviendo en El Salvador, y también en la zona sur de Guatemala. Claro, os cuenta por ejemplo en el vídeo que tenemos aquí de Windy, la zona central, fijaros que masa de nubes de convección, que el Centro Nacional de Huracanes lo ha mencionado en el boletín último que ha hecho, que tiene una temperatura en las capas altas de la atmósfera de por debajo de los 80 grados bajo cero, es decir, es una capa muy profunda, que menos mal que ahora mismo eso está en el mar, o en el océano, y que por lo tanto solamente la parte más del norte está afectando a la zona de Guatemala y a la zona de El Salvador, porque ahí por supuesto se están registrando tormentas y lluvias muy muy intensas en toda esa zona del océano pacífico. Y bueno, la tendencia es que siga ese recorrido hacia el oeste en paralelo a las costas de Guatemala y luego ya pues de México. Vamos a verlo en el Centro Nacional de Huracanes, ahí veis más o menos el cono que le da el Centro Nacional de Huracanes, se espera que ya para hoy, para hoy por la tarde, ahí lo veis a eso de las 7 de la tarde, se transforme ya en un huracán, porque las condiciones son favorables, ahora mismo está la tormenta muy bien estructurada y aparte de eso, que ya se ha intensificado, como vais a ver, ahora os voy a dar los datos, y luego se ve aquí perfectamente de, bueno, más o menos cómo va a seguir una trayectoria paralela a las costas de México y de lo que falta de América Central para el día de hoy, pero en ningún momento va a generar esos vientos que puedan ser peligrosos para las zonas más habitadas. Si os doy los datos que tenemos ahora mismo de la tormenta, os los tengo aquí preparados, vamos a verlo exactamente. Mirad, los últimos datos son vientos de 93 kilómetros por hora, es decir, ya se ha transformado en una tormenta tropical de alta intensidad, las rachas de viento aquí los tenéis 111 kilómetros por hora, la presión 997 estopascales, se desplaza a una velocidad de 28 nudos, ha sido, perdón, 28 kilómetros, 27 kilómetros depende del promedio de las 6 últimas horas o de las 12 últimas horas que tengamos, y luego, por otra parte, aquí tenéis también los vientos donde se están registrando los vientos de mayor intensidad o de mayor extensión. Los vientos de mayor extensión llegan hasta 111 kilómetros desde el centro en el cuadrante noreste, y luego, por último, pues aquí tenéis el potencial de destrucción ha subido a 1.5, puesto que evidentemente los vientos son más intensos y al mismo tiempo están repartidos ya por más cuadrantes, es decir, la tormenta se está extendiendo en cuanto a sus vientos, pero como por otra parte se está alejando de la costa, pues eso indica que claramente no creemos que vaya a ser ningún tipo de problema. Fijaros aquí, por ejemplo, en esta gráfica también del Centro Nacional de Huracanes, lo que se espera en cuanto a sus vientos, como va a estar muy bien organizada, bastante redondita, como veis aquí, esta tormenta tropical, incluso podríamos hacer, podríamos hacer una especie de cono nosotros, ahí lo veis perfectamente, como podemos dibujar un cono, de por dónde va a ir, más o menos se supone esta tormenta tropical, que al mismo tiempo, como sabéis, se va a convertir en huracán. Así que más o menos, esta sería la zona de los vientos de tormenta tropical, es decir, viento de hasta 64 kilómetros por hora. Luego, por lo tanto, bueno, no pensamos que ahora mismo esté afectando o vaya a afectar, como veis, a las costas del Salvador, Guatemala, o de México. Es decir, que por lo tanto, en eso tranquilo, porque luego veis que los vientos más intensos estarían ya en la zona del interior, más o menos, para que vosotros lo vierais, y luego los vientos huracanados van a ser, bueno, van a estar muy restringidos a zonas muy limitadas en la zona del interior de la tormenta que en ningún momento van a afectar a zonas habitadas. Así que, por lo tanto, como veis aquí, esta es más o menos la proyección que hace el Centro Nacional de Huracanes para los próximos días en toda la zona del Pacífico Oriental, como estamos viendo aquí por la tormenta tropical Boni. Esto lo podemos también ver, pues, en otros gráficos. Aquí tenéis, por ejemplo, los gráficos que nosotros utilizamos o ya sabéis que puedes personalizarlo, es decir, tú puedes escoger qué modelo consideras más eficiente a la hora de proyectar la trayectoria y aquí veis en efecto que, bueno, los modelos que nosotros o que yo personalmente he escogido, pues, más o menos, todos indican exactamente lo mismo que el modelo oficial, que es este que tenemos aquí del Centro Nacional de Huracanes, o sea, más o menos, todo es exactamente igual. Y luego, si vamos ya al pronóstico, de la intensidad, fijaros que el Centro Nacional de Huracanes, voy a quitarlo todo, para que vosotros lo veáis como lo hacemos, quito todo, ahora pongo el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes y aquí lo tenéis. Ahora mismo, vientos tiene de 50 nudos, es decir, aproximadamente 93 kilómetros por hora. Se espera que a lo largo del día de hoy se vaya intensificando y que llegue, como veis ya, a los 120 kilómetros por hora prácticamente a finales del día. Según el Centro Nacional de Huracanes podría llegar como máximo a los 80 nudos, es decir, a unos 148 kilómetros por hora, pero sin llegar a ser huracán de categoría 2, para luego mantenerse, mantenerse en ese nivel de categoría 1 de momento durante unos cuantos días. Podemos poner otros modelos que son los que yo personalmente uso cuando a lo mejor no tenemos la opción de tener el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. Yo suelo usar mucho este pronóstico de ICON y de IVCN que como veis exactamente le da una proyección muy parecida, muy parecida a la del Centro Nacional de Huracanes. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando no tengamos la previsión del Centro Nacional de Huracanes, sobre todo cuando es una INVES y todavía no se ha formado una depresión tropical, pues entonces es bueno ver qué modelos son los que más se ajustan a las previsiones que hace el Centro Nacional de Huracanes. Por supuesto hay otros modelos que también le dan más o menos una intensidad parecida, algunos un poquito más, pero como veis va a estar ahí, huracán de categoría 1 y más o menos se va a mantener en esa intensidad durante bastantes días. En cuanto a las localidades que pueden verse más afectadas, bueno pues vais a ver, ahora vamos a poneros aquí la acumulación de lluvias, pues vamos a poner el modelo ICON y vamos a ponerlo para 24 horas, veis que hoy por ejemplo domingo, bueno pues toda la zona del Salvador, el sur de Guatemala, la zona de la costa del estado de Chiapas y la zona también de Honduras y de Guatemala que está en la zona del Caribe se pueden ver más afectadas todavía por las tormentas que genere esta tormenta. tropical y veis que ya si sumamos el lunes, bueno pues evidentemente se van trasladando las lluvias hacia la zona del oeste, noroeste, pero como está alejado ya de las costas principalmente las lluvias más importantes se van a registrar en el océano, pero por supuesto en el estado de Chiapas aquí veis también como ya se empiezan a registrar lluvias importantes que pueden llegar hasta el estado de Veracruz, así que por lo tanto esto hay que tenerlo en cuenta. Os he puesto aquí algunas localidades para que vosotros más o menos veáis lo que se espera de promedio en toda esta región, por ejemplo en el puerto San José que esto está en Guatemala, en la zona del Pacífico de Guatemala, pues por ejemplo para estos próximos días, próximos domingo, lunes y martes se pueden registrar hasta 80, hasta 80 milímetros de lluvia en toda esta zona, luego por lo tanto toda la zona del Pacífico de Guatemala, tened en cuenta que en estos 2-3 días 80 milímetros de lluvia es lo que se puede esperar. Si vamos a otra zona, por ejemplo la ciudad de la capital, ciudad de Guatemala, vamos a ver aquí lo que nos da el pronóstico, aquí veis que aquí serían menos las cantidades de lluvia, por ejemplo para los próximos 3 días estarían rondando los 40 o 50 milímetros de lluvia en la capital. Si vamos ahora ya a Tapachula, que ya sabéis que está en el estado de Chiapas, muy cerquita de la frontera con Guatemala, bueno pues aquí se dan lluvias de alrededor de 50-60 milímetros en toda esta zona del estado de Chiapas. Y si nos vamos a El Salvador, a la capital, San Salvador, para que también vosotros más o menos os sacáis una idea de lo que se espera de lluvias, principalmente ya, ahí ya van a ser menores las lluvias en la zona de San Salvador y podrían llegar hasta los 40-50 milímetros de lluvia de aquí hasta el martes. Así que más o menos, como veis, parece ser que lo peor, lo peor claramente de esta tormenta tropical ha pasado en cuanto a lluvias y en cuanto a zonas afectadas por parte de zonas habitadas. Por supuesto, se va a seguir intensificando como se tenía previsto por los modelos. La verdad es que la previsión está siendo bastante exacta. Ya sabéis que fue la zona en la que llegó hasta Centroamérica. No se sabía muy bien qué iba a pasar con la intensidad, si se iba a transformar o no en una tormenta tropical. Pero lo que ha sido la trayectoria, prácticamente los modelos lo han previsto muy bien, muy bien y eso es muy importante porque así sabemos más o menos por qué zonas se pueden ver afectadas por una tormenta tropical y uno se puede preparar para esos acontecimientos. Así que, bueno, espero que este vídeo como siempre os haya servido para que veáis un poquito la situación de cómo está en este momento la tormenta tropical y nada, nos vemos en próximos vídeos.